¡Suscríbete! Con todo raza Dice El adorno que Que les voy a explicar Es este el D Otra vez Otra vez Voy a acercar un poco más a la cámara De nuevo a cuenta Ojo Este adorno es Es opcional Para los que quieran Hacer más Más Este Más Más este Más alterada la canción pues Otra vez Ahí está Ahí está Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Gracias.